Hola a todos. Hoy voy a hacer para vosotros un breve relato de una película sobre una escritora inglesa que llega a la finca de su editor. La mujer solo consigue escribir las primeras líneas de una nueva novela, mientras Julie, la hija del propietario, llega a la villa. La chica molesta constantemente a Sarah, y por la noche trae nuevos hombres a la casa. El título de la película al final del clip. Espero tus gustos y comentarios sobre la película. La película está ambientada en Inglaterra. En el metro, una mujer está leyendo un libro de Sarah Morton, y al levantar la vista, se fija de repente en la escritora que tiene delante. Sin embargo, la heroína se separa del admirador, y niega que se llame Morton, y luego abandona el vagón. Sarah va a la editorial para hablar con John Boslow. La mujer se queja de que el editor la ha descuidado y se ocupa de autores jóvenes. Sarah está cansada de novelas policíacas y de investigaciones, quiere algo nuevo y sensual. Entonces John sugiere a la escritora que vaya a su casa del sur de Francia para inspirarse allí. De vuelta a casa, la mujer reflexiona sobre la idea del editor, y finalmente decide aceptar. En el aeropuerto, la heroína es recibida por Marcel, y la lleva a la casa, en el camino Sarah disfruta del pintoresco paisaje. Introvertida por naturaleza, la escritora disfruta de verdad de la soledad, el calor y la serenidad del mundo que la rodea. Tras poner las cosas en casa, Sarah va al mercado a por víveres, y luego decide tomar un té mientras disfruta de la luz del sol. En casa, la mujer se prepara la cena y llama a su padre, pidiéndole que tenga cuidado y contándole sus nuevas experiencias. El día impresiona tanto a Sarah que, tras la llamada, se sienta a empezar un nuevo libro. Por la mañana, la escritora sigue trabajando, pero al aire libre. Cuando recibe una llamada de John, Sarah le agradece calurosamente tan generosa oferta, porque ya siente como la inspiración la desborda. Durante la noche, la mujer oye un ruido extraño, y en el salón se encuentra con una desconocida que se hace llamar Yuli, la hija de John. Molesta por la perturbación del idilio, Sarah llama a su editor, pero por alguna razón este no responde. Al día siguiente, una mujer ve que su nueva vecina ha dejado un desastre en la cocina, y por la tarde observa a Yuli nadando en la piscina junto con hojas caídas. Sarah decide trabajar fuera, y la chica entabla conversación con ella, hablando de la piscina y preguntándole por su nuevo libro. La escritora le pide a Yuli que no la moleste, pero la chica habla en voz alta por teléfono, lo que obliga a Sarah a almorzar tranquilamente fuera de casa. De vuelta en casa, la mujer examina el despacho de John. Baja las escaleras cuando oye una llamada telefónica, pero Yuli ya ha descolgado el auricular. La chica le dice a la señora que su padre ha llamado y la ha regañado, ordenándole que no interfiera en el trabajo de Sarah, y que no la distraiga para que no descanse y cree una nueva obra maestra. La escritora dice irritada que realmente necesita paz y soledad, y pide a Yuli que se ocupe de sus asuntos y no interfiera con ella. La chica, disgustada, responde que solo intentaba ser amable y que compró un montón de comida deliciosa para ellas, pero que ahora tendrá que comérsela sola. Por la noche, Sarah se cuela en la cocina y prueba las compras de Yuli, y antes de irse echa agua en una botella para que la chica no sospeche nada. Mientras tanto, la hija de John vuelve a casa con un tipo. La pareja escucha música a todo volumen y toma una copa, tras lo cual su relación se vuelve más íntima. Sarah lo ve, y la mujer se enfada, porque el ruido le impide relajarse y dormir. Por la mañana, en la cocina, la heroína se encuentra con el novio de Yuli, tras lo cual decide desayunar en el jardín, y luego va a un café y da un paseo. En la institución, la escritora se comunica con un residente local llamado Frank, que le aconseja visitar el castillo del Marqués de Sade. Al volver a casa, Sarah se da cuenta de que la niña está nadando de nuevo en la piscina. Durante la noche, la escritora vuelve a despertarse porque Yuli ha traído un invitado a su casa. A la mañana siguiente, Sarah quiere reprender a la chica, pero se lo impide la aparición de Marcel. A pesar de su irritación, la mujer se interesa por Yuli y decide convertirla en la heroína de su nueva obra. Sarah se pone manos a la obra y vuelve a sentirse inspirada, como cuando se mudó por primera vez a esta preciosa casa soleada después de la grisura de Londres. Le gusta la creación resultante y decide relajarse frente al televisor mientras Yuli toma el sol junto a la piscina. Por la noche, Sarah dice que, si fuera su madre, se avergonzaría de la chica que trae un hombre nuevo a casa cada noche. Yuli se enfurece por ello, y llama a la mujer una vieja puritana que solo escribe sobre libertinaje pero se cubre de moralidad en la vida. Esto toca la fibra sensible de Sarah, y reflexiona sobre las palabras de la chica. Por la mañana, la escritora da un paseo hasta la piscina y encuentra allí la colada de Yuli, y cuando mira en su habitación, observa un completo desorden. Esto da que pensar a Sarah, y se sienta a escribir su nuevo libro. Decidiendo que no hay suficiente información, rebusca entre las cosas de su vecina y encuentra un extraño cuaderno con el dibujo de una mujer. Regocijada por el silencio, el éxito creativo y el trabajo fructífero, Sarah decide bañarse en la piscina y luego duerme en una tumbona. La despierta un ruido agudo y ve a Yuli en el agua. Sarah se da cuenta, preocupada, de que la chica tiene moratones en la cara. Decidida a averiguar más cosas sobre Yuli, la escritora decide invitarla a comer. Antes de ir al restaurante, Sarah decide trabajar un poco y, de repente, la hija de John entra en su habitación. La escritora está visiblemente nerviosa, pues no quiere que la chica sepa que el libro tratará de ella. Pero Yuli encuentra el lino y pregunta cómo llegó a la otra habitación. Sarah responde que la encontró en el jardín y quería regalarla. Las heroínas van al café, y Yuli cuenta que toda su infancia transcurrió en este lugar, por lo que conoce a mucha gente. Sarah descubre que su editor no es un hombre tan agradable, pues ha abandonado a su dama y a su hija, y solo ha venido a pasar el verano, y eso solo para descansar. Yuli se lo cuenta amargamente a la dama, pero niega que le guarde rencor a John. Sarah pregunta por la madre de la niña, y Yuli se pregunta de repente con suspicacia porque la mujer querría esa información. El escritor distorsiona ligeramente los hechos. Ella dice que su interés se debe únicamente a John, pues él nunca ha hablado de su hija ni de esta faceta de su vida. Yuli aconseja a Sarah que pregunte a su padre en ese caso. Sin embargo, la música y las bebidas calientan a la chica, y le cuenta a Sarah su primer enamoramiento. La mujer absorbe ávidamente las palabras de Yuli, que intenta penetrar aún más en los secretos de su personalidad. De vuelta a casa, Yuli sigue hablando de sí misma, y las heroínas pasan un rato relajado juntas. La chica cuenta que su madre también escribió un libro, pero no se imprimió. Cuando John lo leyó, dijo que era terrible, y la madre de Yuli quemó el libro. La chica cuenta que era una historia de amor con final feliz. Tras obtener muchos detalles de Yuli, Sarah se da cuenta de que su libro va a ser increíble. Por la mañana, la chica decidió colarse en la habitación de la escritora, pues empezaba a sospechar vagamente de ella. Al encontrar información sobre sí misma y su vida, Yuli se sobresaltó, mientras Sarah disfrutaba de un té y un desayuno en un café. Al volver a casa, la mujer no encontró a Yuli. Sin embargo, por la noche, la chica volvió con Frank, un camarero que hacía tiempo que se había encaprichado de Sarah. Los personajes deciden tomar una copa y el hombre pregunta a la escritora por su nuevo libro. Al oír el título, Yuli y el hombre se ríen, lo que ofende a Sarah. La mujer intenta marcharse, pero la detienen y la invitan a divertirse con ellos. Yuli reúne a los personajes, y discretamente, abandona la pista de baile y los observa. Antes de marcharse, Sarah oye como la chica siente celos de Frank por ella. Durante la noche, una mujer sigue escribiendo y oye ruidos extraños procedentes de la piscina. Frank se da cuenta de la presencia de Sarah y empuja a Yuli lejos de él, para luego marcharse. Al despertarse por la mañana, la escritora ve que la chica ha dormido sola, y se alegra tranquilamente por ello. Al salir, Sarah se da cuenta de que la piscina está cerrada, y al acercarse al café se entera de que Frank no ha ido a trabajar hoy. Al volver a la piscina, la mujer ve manchas rojas en las baldosas. Sarah adivina que puede haberle ocurrido algo a Frank, así que se apresura a ir a su pueblo. Al no encontrarlo, la escritora se dirige a casa de Marcel, y allí se encuentra con su hija. La niña responde que su padre no está en casa, y al oír una pregunta sobre su madre, Yuli palidece extrañamente, y contesta que hace tiempo que dejó este mundo. Sarah intenta llamar a John, pero el hombre no responde. Cuando la escritora vuelve a casa, encuentra a Yuli en su habitación. La chica está llorando y confunde a Sarah con su madre, pero cuando se entera de que no lo es, se pone histérica y luego se desmaya. Cuando Yuli vuelve en sí, la mujer le pregunta por Frank. La chica le cuenta a la mujer que estaba enfadada con él por haber decidido marcharse, enfadada por el libro de Sarah sobre ella, y por eso le golpeó en la cabeza con una piedra. Sintiendo simpatía por la perdida e indeseada Yuli, la escritora decide ayudarla a encubrir el crimen. La chica le pide a Sarah que queme también su libro, porque podría ser una prueba circunstancial, pero la mujer dice que es una tontería. Por la mañana, Yuli pregunta por qué la escritora decidió ayudarla. La mujer elude la respuesta y pide a la chica que se comporte como siempre y que solo la escuche a ella en todo. Inesperadamente, Sarah se da cuenta de que Marcel ha encontrado el lugar donde las mujeres se enterraron a Frank. Para distraerlo de esta evidencia, la mujer decide ofrecerse. Al cabo de un rato, Yuli se acerca a Sarah y le dice que se marcha para dejar a la mujer un tiempo tranquila para trabajar. Además, la chica ha encontrado trabajo en un restaurante y ahora no está atada a esta casa. En la habitación de Yuli, Sarah encuentra una nota y un extraño paquete. En la carta, la chica dice que el manuscrito de su madre se quemó, pero quedó una copia, y ahora pertenece por completo a la escritora. Tal vez Sarah encuentre algo útil en él y pueda revivir la labor de la madre de Yuli. Sarah sigue trabajando, utilizando el nuevo material, y pronto entrega el libro a John para que lo evalúe. El editor critica la nueva obra y dice que, por el bien de la reputación de Sarah, es mejor no imprimirla. La risueña mujer dice que esperaba esta respuesta y este tipo de reacción a la obra. La escritora cree que es lo mejor que ha escrito en muchos años. Y Sarah ya ha conseguido publicar el libro, aunque en otra editorial, donde han apreciado su trabajo y su idea. Antes de marcharse, la escritora le pide a John que le dé el libro a su hija, porque lo escribió para ella. En la puerta, Sarah se encuentra inesperadamente con Yuli, la hija de un editor. La niña no se parece en nada a Yuli, pero ella y su padre mantienen una relación muy cordial. En los últimos planos vemos a Sarah saludando desde la casa de Francia a Yuli, que de repente se convierte en Yuli. Sigue siendo un misterio si Yuli existió realmente, si fue una impostora u otra hija de John. O tal vez fuera un producto de la imaginación de un escritor exhausto que necesitaba desesperadamente una sacudida creativa. Esta es una pregunta que cada espectador debe responder por sí mismo. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dele un like a este vídeo. Escriba en los comentarios lo que piensa de esta película y nos vemos en nuevos vídeos.